Hola a todos, en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar una línea de tiempo en un sitio web desarrollado con Joomla. Para esto nos vamos a ir al Joomla Extension Directory y vamos a descargar este plugin llamado ATXT Timeline que nos va a permitir realizar este tipo de efectos. Vamos a presionar en descargar, nos va a dirigir a la web del autor, aquí tendremos el modo de uso y mediante este enlace podremos realizar la descarga. Yo ya descargo el plugin por lo que voy a proceder a subirlo. Vamos a extensiones, gestor de extensiones, seleccionamos el fichero y procedemos a subir e instalar. Vemos que el plugin se ha instalado, vamos a extensiones, gestor de plugins, tenemos aquí el plugin content filtrando por TXT y podremos ingresar para ver los parámetros. Podremos cambiar el estilo, vamos a habilitarlo, guardamos y cerramos. con esto ya podremos configurarlo, vamos a mostrar en un artículo, buscamos por internacional y este artículo, vamos al contenido, gestor de artículos, filtramos por internacional e ingresamos en el artículo. Cuando se trata de este tipo de modo de uso por medio de shortcuts yo recomiendo utilizar el modo de código, generalmente lo vamos a ver así, sin embargo es posible que el mismo editor nos corte el código y puede ser que nos falle. Por lo tanto recomiendo siempre habilitar este modo de código e insertar aquí el shortcut. bueno vamos a ver que aquí tenemos el código, aquí abrimos y cerramos la sentencia o la sintaxis y aquí también tendremos que abrir y cerrar, tendremos el parámetro del título y del tiempo, aquí tendremos que insertar el texto que se va a mostrar en la línea, entonces vamos a copiar esto, pegamos y guardamos, vamos a refrescar el sitio web, nos vamos a la parte inferior y ya vemos que tenemos el texto, el tiempo y aquí el texto que tendremos que ingresar, es decir que aquí tendremos el título, aquí tendremos el tiempo y nuevamente aquí el texto. Si deseamos ingresar más línea de tiempo, por ejemplo aquí tendremos que copiar nuevamente e insertarlo más abajo, donde tendremos que modificar los parámetros, por ejemplo aquí insertaremos un tiempo o un año como manera de ejemplo, actualizamos el sitio web y vemos que ya se está alargando. también podremos insertar una imagen, tendremos que hacerlo como código, es decir que mostraremos nuevamente, es decir copiamos, pegamos, insertamos nuevamente un texto, puede ser texto 3, 2, 1 y aquí tendremos que insertar el código de una imagen, insertaremos la imagen y en la parte inferior pondremos quizás la descripción de esta imagen, procedemos a guardar, actualizamos el sitio web, y vemos que ya tenemos el texto 1, el tiempo, la descripción de este texto o de este título y en la parte inferior de la misma manera, tenemos una imagen, pero tenemos una imagen, podremos alargar el tiempo como queramos, de acuerdo a cuantas veces vayamos repitiendo este tipo de código, como vemos lo voy a duplicar, guardamos y lo podremos hacer infinitamente, y de acuerdo a esto se va a alargar esta línea de tiempo. Espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad. ¡Gracias!